Un pedacito de vida que sea de ti y de mí Quiero mirar en el patio gatear y sonreír Que sea el fruto de este amor que por ti siento La semilla que en tu vientre germinó Sueño que nace de dos enamorados Y el toncito que tu seno alimentó Que se parezca a ti Para que tenga igual que tú una linda sonrisa Que se parezca a ti Para que tenga igual que tú una tierna mirada Entreguémonos con el alma Y con la fuerza del corazón Que se parezca a ti Quiero tomarlo de la mano y guiar sus pasos Y con todo mi amor Hacer un mundo donde se unan nuestros lazos Y luchar porque no falte nada Brindarles un mundo de amor Que se parezca a ti Para que tenga igual que tú una linda sonrisa Que se parezca a ti Para que tenga igual que tú una tierna mirada Entreguémonos con el alma Y con la fuerza del corazón Que se parezca a ti Quiero tomarlo de la mano Quiero tomarlo de la mano y guiar sus pasos Y con todo mi amor Hacer un mundo donde se unan nuestros lazos Y luchar porque no falte nada Brindarles un mundo de amor Que se parezca a ti Que se parezca a ti A ti